¿Cómo están amigos de Escuelas y Cabeas? Pues ven este 15 de julio por ahí nos vemos grabando una bonita quinceañera en el poblado Allende de Jiménez, Tamaulipas, en los 15 años de Lucero Gómez. Para eso a las 2 de la tarde por ahí será la misa, ahora sí que en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en el poblado Allende. Pues realmente de 3 a 5 será esa rica comida, donde por ahí estará amenizando el grupo Los Romero. Y ya por la noche en el bailongo, por ahí estarán Los Guapangueros de Guadalupe. Y bueno, por ahí nos vemos este 15 de julio en los 15 años de Lucero Gómez, ahí en el poblado Allende de Jiménez, Tamaulipas. Ahí nos vemos grabando para Escuelas y Cabeas, Dios me lo bendiga mucho y a revolucionar.